Hay como una rara ley de WhatsApp que si se abre un grupo de WhatsApp, digamos el grupo de la oficina, luego automáticamente se abre un segundo grupo de WhatsApp, que es el de la oficina menos cuatro personas. Y es como tan constante eso, es como de siempre salen dos y si no salen dos, es posible que no estemos en el segundo. Y ni modo, es la regla de la vida de WhatsApp. Miren, los grupos de WhatsApp hoy son una realidad de la vida. De hecho, hay algo que decir acerca de cómo gracias a WhatsApp mucha gente tiene grupos de amigas que medianamente funcionan mejor que lo que sea que teníamos antes, cosa que hasta me asombra que no se dio sobre grupos de Facebook tanto como se da sobre los grupos de WhatsApp. Y una vez a mí me preguntaron que si mi familia era unida y yo les digo, pues tenemos muchos grupos de WhatsApp y de muchos modos eso comprueba que sí. Pero este es el mundo donde vivimos, donde los grupos de WhatsApp nos unen. Hey, hay un sinfín de grupos de WhatsApp muy chidos. Una de las cosas que me saltan de cómo la gente odia los grupos de WhatsApp es como hay muchos que de paso no más por dejar en dicho para que sepan. Pueden ustedes ir ya mismo a su configuración de WhatsApp y prohibir que les añadan a grupos a menos que les pidan permiso. Y habrá quien quiere esto. Yo no. Yo prefiero que me añadan y silenciar como mucha gente. Pero el tema es mucha más gente usa WhatsApp que lo que pensamos. El chaval que pasa aquí frente a mi casa cada rato con los camotes está en WhatsApp y le puedo preguntar, oye, ven la gente que hace la recolección de basura aquí también se le manda un mensaje por WhatsApp y entonces me notifican cuando están allá afuera. Hay gente que coordina la ruta de la combi vía WhatsApp combis, donde no hay una ruta estándar. Nadie sabe dónde están, a qué horas pasan, pero vía WhatsApp van avisando más o menos en qué cruz están, por dónde van. Y gracias al apoyo vecinal se confirma. Es lo más impresionante que entre nosotros usando WhatsApp coordinamos rutas de algo que es casi casi que incoordinable. Miren, para preparar este video opté por buscar a ver si había algún no sé, taquero o alguien como del servicio general de este consumo, que no creerías que se ocupa sobre WhatsApp, que sí use WhatsApp. Y me topé con un servicio de alguien que vende audios para venta de tacos sobre WhatsApp. O sea, así de desarrollada está esa industria. Yo creo que escuchen el audio y tacos, tacos ricos y sabrosos. Están los tacos ricos y sabrosos están los tacos. El tema es quiero hablar de esto porque esto es una dinámica del Internet que yo nunca vi venir y ojo que yo vengo de uso del Internet desde la época de los foros, cuando antes usábamos los foros para intercambiar la venta de piezas de coches y cosas que eran raras y difíciles de conseguir. Pero como en ese entonces los foros vivían en la computadora, la dinámica con WhatsApp es muy diferente y hay muchas cosas que suceden sobre WhatsApp que a veces me quedo con el era mejor sin o es mejor ahora con. Hay un tema en particular y el por qué decidí hacer este video y es que ahora tenemos WhatsApp de grupos vecinales para la gente que no tiene la mínima idea que estoy hablando. Hay grupos de WhatsApp de más de 300 o 400 personas de la colonia o de vecines cercanos o hasta lejanos donde la banda pues en esencia está haciendo la policía remota o el chisme en tiempo real de lo que sea que sucede a veces en la colonia. Un grupo de gente inmensa que en última se coordina de muchos modos vía WhatsApp y mira lo interesante aquí es ver las dinámicas que se generan en mi grupo de vecines. Por ejemplo, me llegan noticias diarias de las cosas que suceden ahí. Es como un noticiero chiquito y en hablar del intercambio de quien necesita una plomera o quien necesita ahorita alguien que le haga trámites legales, cosas así que dices. O sea, está chido, pero también un poco de porque todo nos está enterando que alguna persona está teniendo problemas con, por ejemplo, el acceso a sus chapas en la casa, sobre todo en grupos tan masivos. Súmenle a eso el potencial peligro de fuga de datos porque empecé a meter uno de estos grupos y de repente automáticamente tienes acceso a todos los nombres y teléfonos de la gente que vive cerca a ti. Y esto no puede salir bien a largo plazo. Yo creo que alguien va a abusar de eso a calidad de bots, se los prometo. Pero si es real, hay grupos de WhatsApp para intereses generales. Y miren, si hay gente que es Instagram, entonces por supuesto que también va a haber gente que es WhatsApp, pero supongo eso. O sea, bueno, si hay estatus en WhatsApp, las dinámicas de vecinas de por sí a mí me saltan mucho, porque también hay algo raro del hecho de que tú un día llegas a casa tarde o con cansancio, dejas la bici afuera un ratito mientras abre la puerta y automáticamente te reportan en el grupo de WhatsApp. Si un poco de haber vecines, aguantan un segundo. Ahí voy, perdón, que igual a ver esto sucedería si viviéramos en una vecindad más pequeña, pero pues en un espacio abierto, en una calle que no está necesariamente bajo esta dinámica, se siente raro que tus vecinos te estén observando al mínimo detalle. Y yo sé que capaz ustedes dicen Ophelia, es que es ahí donde estás, que la gente es paranoica, les dejo a ustedes la pregunta para la gente que está en grupos vecinales. No les pasa que sienten que como que todo el mundo les observa ahora. Y entonces hoy en este video me acerco yo para preguntar ¿Es esto bueno? ¿Nos ayuda? ¿Nos está haciendo sentir más esa sociedad o este convenio social? ¿O nos estamos haciendo un problemón que nos va a explotar después? No sé, no tengo solución. La verdad es que defender los positivos de este aspecto es muy fácil. Cuando pasamos por el sismo aquí en la Ciudad de México, mucha gente comenzó a coordinar estos grupos donde estaban como apoyo, como ayudo y como ayudo a coordinar lo que sea que está sucediendo por aquí. Y eso sucedió vía WhatsApp. De hecho, yo recuerdo en ese entonces que se abrieron grupos para validar información vía WhatsApp. Entonces llegaban cadenas y había gente que en chinga se sentaba a ver si si era o no era y luego validaba que eso estaba sucediendo. Y ahora eso es lo que se usaba para comunicar en otros lugares. Es bonito. No hay quejas de eso. Pero del otro lado, ese efecto de gente al lado que te está observando cada segundo se siente muy raro. Pero mi que también puedo argumentar que vivimos en una sociedad y que igual ahí están mis vecines escuchándome hacer cosas como estos videos a la mitad de la noche. Y entonces, pues por supuesto que van a poner sus quejas ahí en WhatsApp, aunque no se solucionan inmediatamente, porque vi que me pueden escribir también o golpear. No sé, en fin, es que de por sí algo que decir de lo raro que es el interactuar en un espacio donde tenemos a más de 300 personas en el mismo espacio virtual. Y de paso por dejarlo dicho son 300 personas que están cerca, que conviven. Una cosa es estar en Twitter y platicar con 300 followers acerca de cosas o en un live y platicar con ustedes, que son personas hermosas vía el Internet. El otro es pensar que esto es la gente que está por aquí cerca y que en últimas se está fijando bien de quién soy, sabe dónde vivo y de qué hago. Y todo eso sucede vía WhatsApp, donde de paso hay quien luego, aparte de poner toda esta información ahí para que todo el mundo lo vea en la colonia, su estatus o sea, stories de las cosas que es que es un raro sentir. Por eso quiero platicarlo con ustedes, porque miren esto de que la gente nos está observando en últimas y que pueden decir hace que convivamos mejor, porque pues para eso hay reglas. Pero hay gente que como que parece que se dedica solo a observar a sus vecines y entonces ya se comienza a sentir un poco más raro. Miren, en esto de los desarrollos de sociedad en vecindad, hay todo tipo de raros acuerdos que la gente piensa que suceden y que son por definición superiores. Como por ejemplo, la gente piensa que porque su vecindad está cerrada y hay un guardia en la puerta que decide quién entra y quién sale, entonces que automáticamente es un lugar más seguro, que es totalmente falso. Estadísticamente hablando, esos lugares tienen peor comunicación porque sienten que hay seguridad, pero los hoyos de seguridad son mucho más grandes porque los guardias en la entrada dejan a veces pasar al que sea sin fijarse. Irónicamente, los espacios que son semi abiertos o que la gente sabe que son abiertos son los que tienen tantita más de seguridad porque la gente no está centrada, pensando que nada les puede pasar, sino que está constantemente vigilando. Bajo esta lógica, los grupos de WhatsApp entonces ayudan mucho. Una comunidad totalmente cerrada se habla menos y bien que entonces podríamos decir que los grupos de WhatsApp hacen que la gente se sienta más en comunidad porque es virtual más no físico. Y entonces aquí es donde yo me confundo del bueno, pues a lo mejor para eso sí. La otra cosa que me salta de los grupos de WhatsApp es que suelen ser grupos libres. Si bien alguien lo tuvo que abrir originalmente, por consecuencia, hay un grupo de gente que administra la clásica cultura o etiqueta del Internet de que hay alguien que modera el chat y alguien que cuida la comunicación. No se da como es gente vecina. Entonces suele ser que nos estamos comunicando desde el pueblo o algo tanto como tú. Si viene alguien a decir hey, soy la administradora o el administrador y pues se comienza a censurar gente, hay una plática acerca de él. Sí, pero pues ya acá vivo igual, o sea, o sea, me puedes censurar en WhatsApp, pero aquí estoy vecino como le ve. Y entonces yo sé que habrá quien dice Ophelia, no te claves. Son grupos de WhatsApp y hay gente que se está enterando de cosas que igual a lo mejor no lo hubiera llegado si esas personas no estuvieran ahí. Entonces se enteran de su vida cercana o semicercana. Puede ser. A veces en estos grupos aparecen eventos como de comunidad por aquí cerca. No, vamos a estar en el parque haciendo clase de yoga y estas cosas que si no, no te enteras y ahí dices. Pero el por qué esto me interesa es porque quizás ustedes no lo tienen presente. Igual y sí, pero el futuro de muchas de las apps de nuestros teléfonos puede ser WhatsApp. Elon Musk tiene un famoso plan de hacer la app del todo, que suena muy Elon Muskiano y entonces dirán, pues mira, si ni siquiera puede con Twitter, entonces menos con una app del todo. Pero que la realidad es algo que viene diciendo Elon Musk uno desde hace muchos ayeres y que en China sí sucedió. Todas las apps se dice que se desarrollan hasta que se vuelven mensajeros o sistemas de envío de email. Más o menos ahí es cuando mueren. Es una rara sabiduría de la vida que no siempre se tiene que cumplir, pero pues que se dicen como generalidades. Miren, son cosas como que todas las historias de ciencia ficción progresan hasta que viajan en el tiempo y más o menos ahí es cuando se comienzan a morir. Estoy viendo los ojos Marvel, pero como sea, si bien ahorita estamos viendo a Twitter con carita de todo bien en casa, Twitter, la realidad es que las apps de envío de texto suelen ser las más importantes o las más usadas porque es lo más fácil de redactar cuando solo tenemos acceso al teléfono sin necesariamente poderlo escuchar o ver. Yo sé que ahorita Tik Tok está en boga. Yo soy youtuber, hago videos, entiendo eso perfecto, pero el envío de mensajes en texto es lo más rápido, lo que ocupa menos tiempo para poder comunicar una idea o compartirle algo a alguien. Por eso es que el mensaje de texto por caro que fuera el SMS era parte de lo que movió la tecnología celular en su momento. Y por si no lo recuerdan, Twitter era una interfaz de web para los SMS. Por eso el límite de caracteres. Hoy en día capaz si Twitter no sobrevive, pero porque Twitter está muy mal administrado. Y bien que hay una amenaza ahí acerca de cómo los bots les queda muy fácil replicar texto, más no video y audio. Y por eso es que no hay tantos bots haciendo Tik Toks como lo hay bots haciendo mensajes en texto y spam y esas cosas. Eso vamos a ver por dónde acaba. La realidad es que los mensajes en texto se ocupan mucho en los espacios donde se ha desarrollado mucho más la web. En China tienen una cosa que se llama WeChat, que es una app estilo WhatsApp, pero que tiene millones de modos de integración con otros sistemas de vida social. Como por ejemplo, tienen un esquema para poder hacer pagos desde la app. Así que tú puedes contratar a alguien vía WeChat o en este caso, imagínese vía WhatsApp y cuando viene esa persona ya le pagaste ahí mismo. También puedes tener un sistema de mapa, rastreo, seguimiento. Imagínese por qué tengo que salir yo de WhatsApp e ir a Uber, pedir el Uber y luego volver a WhatsApp y decirle a mi amigo ya voy para allá. Cuando bien, que le puedes decir desde la app voy para allá y automáticamente le picas porque se está pidiendo el Uber y pues ya funciona desde un sistema totalmente integrado. WeChat es una app de todo. Hay gente que podría estar solo en WeChat todo el día y ahora además te dan la app con el servicio celular. Así que piensen ustedes el potencial de WhatsApp y como hay mucha gente que piensa, hey, esto sí se puede desarrollar en ese sentido. En Estados Unidos no se usa tanto WhatsApp, a menos que seas una persona latinoamericana. Pero ya que ocupan Messages o su equivalente en Android, pues Messages es un sistema que está buscando integrarse con otras aplicaciones externas, pues justo porque ven que esto sucedió con WeChat. Es que dentro de todo y todo, en cuanto a la interacción va, WhatsApp nos deja multitaskar. Puedes estar hablando con alguien y mandando mensajes en el Uber, escuchando música, mandando mensajes. O para ese chiste, puedes estar usando un sistema automatizado de texto que es mucho más fácil de ocupar sobre el teléfono. Hey, es mucho más rápido redactar un mensaje en texto para decir cualquier cosa que decirlo en voz alta o que escribirlo o que platicarlo. O sea, aún si fuera un servicio estilo chat GPT, me explico. Imagínense esta situación. Llega el capitán Picard y le dice a la computadora, computadora, muéstrame una lista de los planetas posibles donde podemos tener el. O sea, hagan todo eso, computadora, muéstrame una lista, planetas posibles. ¿Cuánto tiempo te tardas en decir eso? Versus que si abres una computadora, vas a la terminal y le pones list, planets y cercanos, enter. Y salió. El tema es que la plática por texto se nos da. Hay gente que escribe diatribas enteras para platicar acerca de cosas sobre WhatsApp. Y yo sé que ustedes acá irán Ophelia, pero mis amigas y yo usamos los audios. Y yo no más voy a decir esto. Uno, amo los audios porque trabajo de mi voz y me encanta escuchar sus voces. Pero si hay como una cultura como de perdón por enviar audio, donde para mí el problema no es el audio en sí, sino es que los envíos de audio no se indexan como texto, porque luego te dicen cosas súper importantes, la dirección de una casa, los planes de la noche, yo no sé cosas así y todo eso queda atrapado en audio. Entonces luego ves nueve audios y dices cuál era el bueno, teniendo ahora la tecnología para que se extraiga del audio texto. O sea, ¿por qué no WhatsApp me traduce a texto todo lo que se graba? Y viceversa, a veces no puedes teclear si le hablas y bien que podría volver eso texto y enviarlo como texto, pero eso es otro tema, otro tema. O no, capaz y también eso es un poco del para dónde va WhatsApp, que es de lo que quiero hablar. Las apps mensajeras son las más importantes, porque estas son las que nos permiten hacer la comunicación más rápida. Aquí es donde tenemos una ventaja encima del marcar, llamar, hablar, grabar videos y donde se ha comprobado que funcionamos. Entonces las interacciones de grupo de WhatsApp le hablan más a lo que no tenemos muy en radar de lo que es WhatsApp, una red social. Ahí donde lo ven desde hace mucho tiempo se presenta así. No más que pensamos que porque es privada no es red social, pero vía WhatsApp hemos conocido gente, vía WhatsApp hemos hablado con personas con las que no hablaríamos normalmente y sobre todo vía WhatsApp socializamos. Así que claro que es una red social y claro que funge del mismo modo, no más que lo que se publica sobre WhatsApp se queda dentro de estos como jardincitos privados, que son nuestros chats con otras personas o en grupos. Son redes sociales medianamente más selectas, quizás, pero como sea, redes sociales y son y como un negocio de las redes sociales, también existe un sistema de monetizar con anuncios sobre las redes sociales. Sabían que hay ads de WhatsApp? Según WhatsApp no puede leer ninguno de nuestros mensajes, además, porque están cifrados, pero mágicamente sabe de qué temas estamos hablando en WhatsApp. Ese cuento de que mi teléfono me escucha. A veces ustedes pueden que no tengan muy presente o si lo tienen presente chingón, pero pues a veces sucede porque estamos escribiendo cosas sobre WhatsApp. Como diciéndole a alguien, no puedo creer que hoy que estamos hablando de comida de gatos, entonces me apareció anuncios de comida de gatos. Claro, porque ya escribiste comida de gatos ahí en WhatsApp y WhatsApp te escucha y de paso a quién le pertenece WhatsApp a Meta y quién tiene Meta? Instagram que te muestra anuncios, Facebook que te muestra anuncios y un chingo de empresas que se alimentan de la información que entregan Instagram y Facebook acerca de tus gustos. Y pues por supuesto que hace empresas también para mostrar banners por aquí, por allá, según las cosas que se digan aquí y allá. Entonces no más piensen en eso que WhatsApp técnicamente no lee nuestros mensajes, pero guiño guiño si los lee no más que algorítmicamente hablando. Igual que Gmail. Ustedes creen que Gmail es gratis? No, Gmail lee sus mails no más para saber qué anuncios mostrar. Y en este mundo vivimos. Pero miren, ahí les va otra que no mucha gente también tiene presente. Hay moderación de WhatsApp. Ustedes pueden responderle a gente o reportar mensajes y hay gente que lee esos mensajes y no más los lee para ver si dicen algo grave, horrible y ven si alguien amerita bloquear. Y ojo, aquí está lo interesante. No solo leen el mensaje que se reporta, sino tienen acceso a algunos anteriores, no más para ver el contexto de qué están hablando. Así que vuelve otra vez el juego del sí, sí pueden leer lo que escribes en WhatsApp. Así funciona. Pero bueno, no más para que entiendan un poquito del por qué esto es tan interesante. Los grupos de WhatsApp de hoy permiten a mil personas o algo así como mil 24 personas. Cómo funciona eso? Qué dinámicas hay? Se imaginan a mil personas haciendo como guerra de stickers o a mil personas no más diciendo si, si me parece, no me parece, no sé, hay algo ahí del güey, es mucha gente. Y esta es una dinámica a la cual no traemos mucha costumbre, porque aún en las redes sociales abiertas, cuando tú publicas para que te respondan o lean tu mensaje, 800 personas, aún cuando tienes muchos followers es raro y sobre todo cuando la comunicación es como tan desde la magia de las redes sociales personal, porque en WhatsApp sentimos que aún en un grupo nos están hablando aquí en un grupo cercano, pero 300 personas en un mismo espacio ya es una conferencia masiva de gente. Ahora imagínense mil y esto se va a prestar para tener raras dinámicas del cómo nos coordinamos y observamos para esto. Es más, hay gente que publica las noticias explícitamente por WhatsApp. Suelen ser personas mayores, pero me entienden. Entonces a dónde va todo esto? Es bueno tener grupos vecinales de WhatsApp, no sé, pero me parece interesante. Yo creo que tenemos que platicar mucho acerca de él. Qué significa tener un sistema de texto con toda la gente que nos rodea? Creo que esto es único para nuestra experiencia como seres humanos y no se me ocurre en ninguna otra situación donde esto antes hubiera sucedido. Me atrevo a decir que la vida era mucho más privada antes y si bien se supone que WhatsApp es privado, no lo es. Y ahora súmenle a esta sopa la locura que es o será cuando tengamos inteligencias artificiales que hablen sobre WhatsApp. Entonces qué tal que tengamos un servicio de inteligencia artificial que chatee en el grupo vecinal de WhatsApp, que también le pase información a la policía en caso de que estén diciendo cosas que amerite que la policía vaya y cheque. Y lo digo en sentido de habrá alguien que sacó la basura cuando no es o habrá alguien que está haciendo mucho ruido. Y entonces el chat bot de inteligencia artificial con el cual la gente platica. Ahí está. Qué va a suceder cuando tengamos servicios de inteligencia artificial que estén dando mensajes inspiracionales o religiosos? Y entonces tengamos una suerte como de misa por WhatsApp? No más que el otro lado es una inteligencia artificial porque no podemos validar si del otro lado hay una persona o una compu. Eso no está lejos. Qué va a ser cuando la gente comienza a levantar datos privados por medio? No más preguntarlos. Oigan, alguien aquí se va de la casa durante el día? Es que tengo un tema que me gustaría. Entonces va a haber alguien que dice si yo no estoy durante el día, yo tampoco estoy durante el día. Tienes tu exacto seguido. Ahora tienes información de ubicación, su número telefónico, casi casi que más o menos en qué calle viven y si están o no en casa. Por dar un ejemplo, no quiero asustar a nadie al estilo Black Mirror del futuro. La tecnología nos va a consumir a todos. Igual esto funcionaba para bien capaz y con toda esta información. Entonces podemos comenzar a sentir ahora sí que vivimos en la sociedad y que la gente se vaya ajustando a quien está aquí. Una de las cosas que suceden mucho con los espacios vecinales es que genuinamente no sabes quién está acá cerca y cuando tú combinas con la diversidad, si bien es mucho más sano por lo general no comunicar nada, depende de dónde vivan ustedes. Del otro lado capaz y si le siento un poquito a la gente que piensa que nadie la diversidad vive por ahí, que se dé cuenta que hay un chingo de gente de la diversidad en sus cuadras, en sus barrios o lo que sea y les caigan veintes. No sé, pero hay millones de historias buenas como hay millones de historias que no son tan buenas acerca del uso de estas herramientas digitales. Y esto es algo nuevo que estamos viviendo ahorita. Por eso mismo me emociona. Pero me gustaría preguntarles a ustedes usan el chat vecinal para algo. Son buenos los chats vecinales y no sepan que en el futuro es más probable que existan muchos más de estos. Y lo más interesante aquí es que es posible que tengamos un chat vecinal masivo y luego un segundo chat, no más que con seis personas menos porque no mames, es que nadie quiere hablar con esas de aquí. Si podemos hablar de verdad y así funciona WhatsApp. Usan chats vecinales. Ustedes me interesa mucho saber de sus historias. Se les ocurre algún uso raro para chats de WhatsApp o el de la COVID me parece espectacular, pero no dudo que habrá quien ocupa WhatsApp para comunicar cosas raras. Hace nada me enteré de un youtuber que anuncia vía WhatsApp cuando sube videos. ¿Por qué? Porque el sistema de notificación de YouTube no es tan bueno. Entonces tiene un bot que cuando se suben videos le dice a la bandita. Hey, aquí está. Esto se puede hacer sobre un Discord. Sí, de hecho, Discord sería mucho mejor herramienta que WhatsApp para hacer toda esta comunicación. La gente no conoce Discord, entonces WhatsApp es lo que tenemos. Y ojo aquí, WhatsApp está incluido con muchos planes de celulares, entonces no se va a desaparecer. Es más, es probable que más gente se siga sumando a este tren a medida que pase el tiempo, porque la gente joven que usa WhatsApp no vamos a ser jóvenes para siempre. Yo tengo 41 años y la generación que viene después es aún más usuaria del celular. Muchas preguntas. Gracias por ver mi video. ¿Cómo se siente con esta? En los comentarios, denle like y opinen y díganle a todo el mundo vía WhatsApp si quieren que este video se publicó. Píquenle a todos los botones en esta página, excepto el de suscribir y sobre todo el de cerrar esos botones. Ignorenlos. Pero también más. Gracias por estar aquí. Les quiero un chingo. Y recuerden que si ustedes hablan con una persona de la diversidad, esa persona de la diversidad seguro va a apreciar que ustedes estén ahí para que les den cariño. Y si ustedes son esa persona, yo aprecio que ustedes estén acá. Gracias mil. Nos vemos en el próximo video. Mua. ¡Gracias!